Hola Pablo, buen día, buen día a todo el equipo de Radio La Finur, buen día a toda la provincia de San Luis. Un fin de semana rarísimo. En Villa Mercedes que pasa de todo, este fin de semana es como que tuvimos la sensación de que todo pasa. Información fuerte en Villa Mercedes, choque de camiones de frente, saqueo por parte de la gente. Nena atropellada de dos años. La verdad que de todo pasó. Pasaron cosas terribles en Villa Mercedes este fin de semana, pero lo más lamentable fue este hombre al volante que estaba alcoholizado y que fue chequeado ayer a tu anoche. Pasaba a las dos y media de la madrugada, casi tres, cuando nos determinaron en las perillas de alcoholemia que le dio altamente positiva a este hombre de 70 años que iba conduciendo un Fiat Palio color rojo y que es perseguido por los familiares y amigos y vecinos de la víctima de la niña y lo pudieron atrapar a ocho cuadras de donde fue este accidente, donde atropellan a esta niña de dos años. Vane, ponernos en situación, esto, ¿dónde fue? ¿en qué barrio? Esto fue pasada las 20 y 30 horas en el barrio El Criollo de Villa Mercedes, más precisamente por Talla Cerro y Centenario de la ciudad. Bueno, en ese momento atropella este hombre que iba rápido, que dicen los vecinos que no lo podían parar, la atropella la niña de tan solo dos años, sigue su curso, empiezan a perseguirlo, un primito de la nena, un primito de 14 años, la levanta la niña, la bebé de casi dos años y la lleva dentro de la casa. Se dan cuenta los familiares que algo había pasado, nena y se la atropelló un auto, salieron a correr el vehículo, los vecinos, el papá carga a la nena en el auto, se la lleva al policlínico regional sin pensar, porque era una desesperación, estaba la nena totalmente ensangrentada. La llevan a la guardia del policlínico regional, llega a la guardia ya sin signos vitales, a todo esto, esta persecución de ocho cuadras, atrapan al hombre de 70 años en la calle Vicente, Dupuy y Chile de la ciudad de Villa Mercedes, ahí lo atrapan, lo sacan del auto, lo sacan a trompadas del auto, rompen la ventanilla, fue todo un momento, le cruzan los autos, el hombre estaba totalmente perdido por el alcohol, los familiares estaban exaltados, había un momento terrible de violencia que se notaba con la ventanilla explotada, el parabriso explotado, era todo un caos, Pablo, realmente lo que pasó anoche. ¿Le quisieron prender fuego la casa? Claro, de ahí, de ahí cuando la policía empieza a hacer las perillas correspondientes en el lugar, en Vicente, Dupuy y Chile, a ocho cuadras, no, siete cuadras, en la esquina de Lisandro de la Torre, y Talla Ferro, en esa esquina es donde era la dirección de este hombre. Ahí los vecinos entraron al garage, rompieron una export, que deben estar las imágenes, ahí te hablé con ese, rompieron una export, quisieron prender otro vez de fuego la casa, la policía de la provincia de San Luis estuvo en todo momento apaciguando la situación y controlando el tema de los vecinos que estaban muy, muy exaltados. Algunos jóvenes maleducados, se bajaban los pantalones en cámara, decían improperios, algunas mujeres se increpaban a la policía, acá era todo un caos, hasta que llegó el papá de la nena a querer hacer justicia por mano propia y con piedras en todo ese momento que era terrible. La policía, ante tumulto, estaba custodiando la casa, estaban bomberos voluntarios en el Fortín para poder sacar las gomas cada vez, pusieron un medio colchón quemado con fuego donde estaba el otro auto ya reventado dentro del garage, pasó de todo. Esto ocurrió en Villa Mercedes, Pablo, y si vos me preguntás, ¿todo esto pasó en dos horas? Sí, todo esto pasó en dos horas. Doscientas personas querían linchar a este hombre que ya lo había detenido la policía, que ya estaba en una comisaría del medio y nosotros ni siquiera sabíamos dónde estaba. Esto está pasando en Villa Mercedes, los chicos salen a jugar con el calor que hacía anoche, las dejan jugando hasta tarde, la nena estaba en la calle, el auto la arrastró media cuadra. El escenario trágico de lo que ocurrió es impresionante. Increíble, increíble, Vanelo, lo que sucedió. Bueno, hay un solo detenido, ¿no? Este hombre y ahí el contexto de la casa, ¿cómo quedó? No, la policía logró, por supuesto, tuvo el mando de la situación, nosotros estuvimos ahí, ustedes tienen las imágenes correspondientes, cada vez que prendían fuego la policía apagaba, después los bomberos se fueron porque no era necesario. Pero ante tanta cantidad de gente, era un momento tenso en el lugar, que por suerte la policía de la provincia de San Luis pudo dominar la situación de los vecinos que estaban totalmente exaltados, que pedían justicia, pero en definitiva nosotros a través de los medios de comunicación explicábamos que ya estaba detenido. Claro, claro, claro. Bueno, aquí vemos las imágenes, Vane. Realmente desastroso lo que sucedió. Vane, bueno, seguiremos obviamente este tema, porque ahora habrás que esperar los procesos judiciales, ¿y cómo continúa esto? Sí, ¿cómo continúa? De acuerdo, está a cargo de la jueza Mirta Ucelay. Y algo para destacar, cambiando de tema, atención los vecinos que quieren hacer documentación, no tuvo mucha difusión el tema, pero nosotros tenemos el deber de contarlo. Del Palacio de los Deportes hay una gran tarea de documentación para que todos aquellos que quieran hacer trámite del registro civil lo puedan hacer. Bien. Entre las 9 de la mañana y las 17 horas, durante toda esta semana, hay 150 turnos que pueden ir al Palacio Municipal de los Deportes en San Martín y Colombia de Villa Mercedes para hacer el trámite de documentación. Ahí en el famoso mono gatica, para aquellos que no lo identifiquen. Exactamente, ahí mismo, Pablo. Muy bien. Vane, te mandamos un cariño enorme a cuidarse. Y gracias por la info de primera mano, como siempre. Por favor, ustedes saben que la cuestión es informal y a veces, bueno, uno dedica muchísimas horas para tener una buena información y de primera mano con todo chequeado. Vane, hasta la próxima. Gracias. Vanessa Escudeo, desde Villa Mercedes.